¡Hola! Hoy en Cocinando con Más vamos a preparar la rosca de Pascua Argentina. Estos ingredientes son para dos roscas. Bueno, en un bol vamos a colocar los 30 gramos de levadura desmigada. La vamos a mezclar con la cucharada de miel o si quieren también puede ser una cucharada de azúcar. Y un chorrito de leche de los 125 mililitros. Lo disolvemos y lo vamos a dejar tapado para que espume durante 15 minutos. Bien, aquí tenemos los ingredientes para las dos roscas medianas o una rosca grande. 600 gramos de harina, 3 huevos, 125 mililitros de leche, le falta un poquito que usamos para la levadura, 150 gramos de azúcar, ralladura de un limón, una pizca de sal, vainilla y mantequilla blanda, tipo pomada. Ahora lo que vamos a hacer es traer la levadura que ya está espumada. Como podéis ver, ha elevado muchísimo, es una espuma. Pues ahora en la mesa vamos a colocar la harina en forma de corona, formando un volcán. Con el mismo cuenco podemos hacer el centro, el hueco. Aquí vamos a primero colocar todos los líquidos. Lo primero es la sal. Vamos a colocarla por alrededor. Nunca por el centro, siempre por fuera. La sal es aproximada, son dos vueltas de salado. Luego vamos a batir los tres huevos, un poquito, para ponerlos en el centro, junto con la ralladura de un limón. Ahora le agregamos la vainilla. Y la leche. Con ayuda de un tenedor vamos mezclando un poquito, aunque luego realmente vamos a utilizar las manos. Intentando de que no se nos rompan las paredes. Agregamos la espuma de la levadura. Y vamos incorporando de a poquito, desde dentro hacia afuera, la harina de los costados. Cuando está un poquito integrada, que vemos que no se nos va a desbordar. Agregamos el azúcar. Vamos mezclando hasta que vamos integrando los laterales. Y formamos un bollo. De afuera hacia adentro. Una vez que veamos que la tenemos moldeable, vamos a agregar la mantequilla blanda, de a poco. La untamos un trozo. Yo lo he agregado entre tres y cuatro veces. Y vamos doblando como si fuera un sobre, un papel. Y vamos incorporando de a poco la mantequilla. Le damos un doblez. Giramos un cuarto y golpeamos en la mesa para que se vaya integrando bien toda la mantequilla. Doblamos, giramos un cuarto, golpeando en lo posible. Agregamos más mantequilla. Veremos que no nos es muy fácil, cada vez se hará más pegajosa. Pero no hay que agregar más harina de los 600 que ya están en la mesa. El tema es trabajar bien la masa para que pueda integrarse bien la mantequilla. Cuando vemos que ya está así, con las manos, sin usar harina de más, escolvoreamos un poquito por encima y la vamos redondeando, recogiendo un poco la masa, para formar un bollo. Parece que no se pueda, pero es que enseguida se forma. La redondeamos un poco y ya está. Lo que haremos ahora es un poquito de harina para que no se nos pegue. Vemos que está bien consistente. Y la dejaremos en un bol tapada con papel film, descansar 20 minutos. Aquí tenemos la masa ya descansada, como veréis, ha elevado muchísimo. Ahora, en la mesa, vamos a espolvorear un poco de harina. La vertemos con cuidado. Recordar que estos ingredientes son para dos roscas. Así que cortamos por la mitad. Y la vamos a guardar una parte en un bol tapado con film hasta el momento de hornear. La masa que nos queda la boleamos un poco, le damos una forma, espolvoreamos un poquito de harina por encima y vamos a introducir nuestro codo en la harina para poder formar el hueco central. Presionamos, movemos hacia los laterales y ya tenemos el centro formado. Intentamos darle un poco más de forma. La podemos levantar y manipular como nosotros queramos para darle una mejor forma. Y la pasamos a una placa en manteca de hiela airada o con papel vegetal. Para que pueda elevar antes de hornear. Para que el centro no se cierre cuando se leve, vamos a colocar un molde que pueda hornearse, forrado con un papel vegetal también, y lo colocaríamos en el centro para que mantenga la forma y no se cierre ni en el momento del levado ni en el momento de horneado. Ahora la dejaremos levar durante unas 2 o 3 horas. Ya han pasado 3 horas de levado. Ahora lo que haremos es hornearla en blanco durante 10 minutos. La sacamos del horno y ahora vamos a colocar la crema pastelera por encima de la rosca. He utilizado este tipo de manga, pero podéis decorarla como ustedes quieran. Le agregamos unas frutas disecadas o deshidratadas o abrillantadas, depende de donde las compren. Y luego la pintamos solo la parte de la masa que quede en blanco con gobo batido o con doradura. Ahora vamos a hornear durante 20 minutos a 165 grados si estás haciendo 2 roscas de pascua. Si estás haciendo solo una, el tiempo es de 25 a 30 minutos. Aquí tenemos lista nuestra rosca de pascua argentina. Con cuidado vamos a quitar el molde interior y el papel. Decoramos con azúcar granulada. El azúcar granulada, si es hecha en casa, no se puede hornear. Así que tenéis que ponerla, una vez sacada del horno, la rosca de pascua. Espero te haya gustado. Recuerda suscribirte y darle a la campanita. Chau chau.